Cuatro negros Bueno, ya estoy comiendo como siempre El Dany se ha ido a cagar antes y ha vuelto, ya tengo que esperar ¡Ay! 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 ¡Por Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me han dado un heli ¡Ay! ¡Me salió malo fuera del mundo! ¡Tenemos el control del objetivo Charlie! ¡Aaah! ¡Agí amo! ¡Me meto! ¡Me meto! ¡Me meto! ¡Me meto! ¡Ah! ¡Uh! ¡El primer enemigo! Me cargas el primer enemigo ¡Lul! ¡Lul! ¡Ay, mira el que me ha vencido a pilotar! ¡Dani, mira qué puto barco me he encontrado! ¡Oh! ¡Y un tío le ha estrellado y no puedo ya! ¡Pero sí, hay una manera de soltar la lancha! Creo que la han soltado. Tenemos el control de la objetiva alfa. Hay un botón, hay una orden que sueltas la lancha, y ya no me acuerdo cuál era. Y la quiero soltar. ¡Jingle Bell! ¿Qué es el coger ya o qué? ¡Venga, que te curo! ¡Buena! Este se llama el chico de Héctor. Voy a ver la que me costó llevar aquí si te estoy ya, Héctor. Ya voy a empezar en un chico. A ver, pues se recojo en casa. ¡Chao! Vale, Héctor, Héctor, tienes que coger el ala, ¿vale? El ala delta. ¡Voy a quedarnos en el chico! ¡Anda! ¡Ojo! ¡Ven para hacer rápido! Enseguida. ¡Uy, uy, uy, que me revientan! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Madre mía, me bajó a Lélia. Madre mía, me bajó a Lélia, me bajó a Lélia, me bajó a Lélia, me bajó a Lélia. Lélia, Lélia. Para ti me escapó cholo, eh. Si va, si está a 58. Lélia, Lélia. Que me ostia. Vale, ahora está a 13. Lélia, Lélia. Yo me bajo con Lélia, con Lélia. Con la seguridad. ¡Vamos! ¡Abajo! Yo me tiro. ¡Ay, ascensor, Dani! ¡Ascensor! ¿Eh? No, tío, que me tiro en paracaídas y me cae hielo encima, tío. Me has matado, tío. Me tiro en paracaídas y me cae hielo encima, tío. ¡Ay! Eso me pasa a mí. Tenemos el objetivo de... A ver, disple... ¡Uff! ¿Qué pasa? A funcionar... Ven aquí, Héctor, ven aquí. ¡Uy! A ver, ¿con qué botón se... ¡Hay dos! A ver. ¡Que me he tirao! Por su ruedero me ha pasado. A ver, voy por el acceso. Espera... A ver, pues tranquilo. He, 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 he hecho un pocopoquitos. A ver, pues tranquilo. He, 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 he... A ver, pues tranquilo. ¡No, no, no! Ven, Dani. Por eso, Dani, metete, que yo no puedo estar aquí, que llevo franco. ¡Mira, mira, un balote! Dani, para, que ya lo he perdido, tío. ¿Dani, te vas a estar quieto? ¿Por qué? Porque pierdo el sonido. Ya lo he perdido, es que Dani, tío. Oye, nada, nada. Lanzo, el lucho de mío va a su boca. Lanzale, lanzale. ¡Una malote! Sí, le voy a... Dani, para, no le dispares. Uno más. ¡Vamos! Vale, hay otro, hay otro ahí ¿Dónde? No, es en la comisaría ¡Escuchad! ¡Uf! ¡Ha patado a mí! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué está pasando, niños? ¡Madre mía! ¡Acá te he rechado un helio aquí arriba y ha patado! Ya, 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 ya lo he visto ¡Ah, mi compañero! ¡Compañero! ¡Quieres armar! ¡Miradón! ¡Wow! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Me estás metiendo sin huevo, tío! Porque es muy épico, tío ¿Te cae un helicóptero encima y fue? ¡Y lo escribas en el último segundo! ¿Qué haces? O sea, lo mejor es campeando ¡Qué haces, tío! ¡Madre mía, tío, tío! Lo voy a grabar, estérate, lo voy a grabar ¡Hostia! ¿Qué haces tú tan fiel? ¿Qué haces? ¡Se han neutralizado lo que dijo Alfa! ¡Qué haces con la reta! ¡Qué haces, tío! ¡No, no! ¡Tío ya no! ¡A ver! ¡A un lado! ¡Pero no, no! ¡No se parece! ¡El tuyo sigue! ¡El tuyo sigue! en directo no está metido en franquitos desde la espalda yo lo había subido a youtube mi vida un directo sigue en pie la espera pero pero espérame Dani, que te has ido si, si, darte y súbete pero si te has ido corriendo si te has dicho, espera, espera Dani te has ido y sigue, en vez de venir sigue nada, si se va a estrellar uff, has visto que me orienta a ver dónde estás a ver, me dices cómo voy y yo no veo nada Dani en el respawn, Dani en el respawn vale, me dices si voy bien no, no, más por delante baja ahí, bien sí, sí, sí bien ¿eh? ya, bien poco, poco, con elante, ahora ahí, bien ahí, bien tuve, tuve, potencia baja, baño crítico no, 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 no no, no, no arriba, desdeember. aquí, arriba oque ya, arriba, arriba ¡Vamos, Javi, vamos! ¡Se nos van ganando de paliza! ¡Se nos van ganando de paliza mía! Nosotros tenemos una tomada Nosotros tenemos de tomada Y ellos quieren E, C, B ¡Suscríbete! 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 ¡Cuando yo te diga ya te tiras! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¿Dónde está mi amalote? Toma vida Ahí tienes vida ¡Lol! ¡Mira dónde ha caído Lili! ¡Y esto es un animal! ¡Bueno! ¡Sala del marrano! ¡La sala del marrano! ¡Dale, te vas a caer! Voy a destruir la otra cosa que tenían los niños malotes Esta cosa, a ver ¡Ah, sí! ¡Destruyelo! 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 No me han encargado el tiempo ni los otros Bueno, y tal, pues me voy a en el Ibar, hasta luego ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! Oye, te amo No me voy a poner un poco Ustedes te han hecho una maldición A ver, voy en el Ibar, ¿eh? No podemos ver Ustedes te han hecho algo Ustedes te han hecho algo me tiran y me tiró madre mía tío y sacan para que lleguen y despegó y de ingresos oh oh ¡Oh, maravilloso! ¡Qué chulo! ¡Oh! ¡Cero un bandero! A ver, cojo la bandera así, ¿vale? ¡Todos unidos! ¡Oh, maravilloso! Lo he miau matao, y aquí tengo miau revivido. ¡No me he miau revivido! dan y mi audán y 20 para el miedo a censor y vamos miedo arriba de la piso no no y ya que hay mucho mío jaleo y me voy a plantar un pino valia qué bromis, no voy a plantar un pino, qué bromis, nene, vete a eso, voy a mi aún cortar el mi aún directo, bueno, espero que os haya gustado, darle a like, suscribiros si no lo estáis, y hasta la próxima, adiós, bendito.